Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicoyalistos para hacer un review, en esta ocasión, de una figura de Masters of the Universe, de la colección Masterverse, que en esta ocasión tiene la subdenominación de New Eternia, que básicamente son los personajes clásicos de los ochentas, pero revitalizados con nuevos accesorios y pues con un diseño completamente, digamos, a la vez nuevo y que a la vez que evoca a la colección vintage, ¿no? En este caso, este Manifaces, pues yo creo que de esta web es el más buscado, ¿por qué? Porque de por sí esta web es muy buscada aquí en México, pero tenemos que este trae muchas caras adicionales que el Manifaces originales no tenía, entonces esos accesorios adicionales le gustan mucho a la gente que colecciona esta colección llamada New Eternia, de hecho yo tengo varios de ellos, son muy buenos. De esta colección la verdad que les digo que fue muy buscada, aquí en México, pues la verdad que toda la gente quiere a Sorceress, porque pues es un personaje que incluso trae tela en las plumas, que por cierto ya tenemos aquí unas Sorceress aquí en Comicoyalistos para ustedes, Manifaces que les digo que es el más buscadillo, luego tenemos a Shadow Weaver, que Shadow Weaver la verdad también un excelente personaje, de hecho fue para mí, es mi preferido de esta web y el primero que yo conseguí. Y luego tenemos al famoso Pickhead, que es parte de la colección de Sun Man, que es un personaje que siempre se queda en todas las tiendas, como que a la gente no le gusta, de hecho a mí como que me llama la atención así como para hacer un costume de Demoman, porque tengo ahí la cabeza extra de Skeletor, pero pues como que no, pues no sé, no me, no me, todavía no me, no me ha animado, pero pues ahí, ahí está el personaje, ahí está la web y la verdad que sí está bastante bien la figura. Entonces vamos a proceder a abrirla. Ahora sí, acá tenemos la caja, como ven, es muy fácil de abrirla, solamente tienen que abrir la parte superior, aquí tenemos a la figura y como podemos ver además de la figura tenemos la pistola, tenemos un cambio de manos, pero lo más importante es este set de cabezas adicionales. Entonces vamos a empezar a sacarla poco a poquito, vamos a ver cómo se saca esto y mientras la vamos sacando les voy contando que, qué pasó con esto, con esta colección en México. La verdad es que debo decirles, siendo muy honesto, que la colección de Masterverse es muy buena, hay gente que incluso la compara con la línea Classics, a mí en lo personal me gusta incluso más, porque aunque los acabados a lo mejor no son tan detallados, ni el pintado es tan detallado, la verdad es que es una colección súper económica. O sea, estamos hablando de que al momento de hablar el día de hoy, hay figuras de la colección de Masters of the Universe Classic que pueden costar hasta 500 dólares, entonces son bastante elevadillas. Mientras que una figura promedio de Masterverse cuesta en mi país alrededor de 25 o 30 dólares, es más o menos el precio en que la van a encontrar en tiendas, en tiendas comerciales, ¿no? Ahora, ¿qué creo que le jugó en contra? Pues miren, el precio no es malo, de hecho yo creo que 25 o 30 dólares por este tipo de figuras no está mal, pero pues ciertamente algo que le jugó muy, muy, pero muy en contra a esta colección fue el hecho de que las primeras webs traían solo personajes de Masters of the Universe Revelation, la idea de Masterverse es como que abarcar todo el multiverso de Amos del Universo, como en este caso, en esta colección, fíjense, tenemos una figura al estilo clásico de Master... de... de New... esta es de New Eternia, si no mal recuerdo, las Sorceres. Este también es New Eternia, ¿qué hacen? Estos dos evocan a las figuras clásicas de Masters of the Universe. Shadow Weaver es parte de su colección de Princess of Power y P.H.E.D. es parte de su colección de Sunman. Entonces la idea era como extraer personajes de todo el multiverso de Masters of the Universe y a través de eso, pues ahora sí que generar este... pues sin problema alguno, pues figuras para todos los gustos y todos los intereses. Pero les digo, ¿cuál fue el problema? Que el problema fue que todas las primeras webs, miren cómo se cierra bien bonito, todas las primeras webs de Masters of the Universe traían figuras de la colección de Masters of the Universe Revelation, que fue una serie que, siendo honesto, aquí en México recibimos, pues no muy bien, díganme en sus países qué tal las recibieron, pero en general, pues eso le afectó mucho a la línea y eso hace que puedan conseguir las figuras normalmente en descuento. Entonces, esta web de por sí, aquí en México no se distribuyó mucho, pero incluso con esta web, si ustedes buscaban, podrían encontrar ciertos descuentos. Empezamos viendo las articulaciones ahora sí de este personaje y vamos a empezar a ver que su... digamos su principal... lo principal que hace es mover su cabecita. Aquí como que me cuesta trabajo moverla con mi manita, aquí está, se cambia a la versión normal, a la versión robot, pero estaba viéndolo otra vez que había personas que lo hacen con la... este... miren con la pistola y eso facilita mucho el proceso, aquí está, esta es de sus clásicas versiones, de sus clásicas caras, esta es mi favorita, la versión de Monstruo, ¿no? Entonces tiene este movimiento de cabeza, obviamente la cabeza no gira ni nada, porque pues tiene este... este... este bueno, este efecto en la cabeza, pero miren el brazo levanta y baja perfectamente, tenemos el movimiento 360 sin mayor problema, tenemos movimiento de bíceps, como pueden ver, tenemos doble articulación en... 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 en brazo, debo decir que me está gustando mucho porque la figura de robot que abrimos la vez pasada estaba bien dura, entonces esta no, esta sí está muy articuladita, aquí ya tenemos el movimiento de bracito, como pueden ver, luego tenemos en el pecho doble movimiento, uno de pecho que le permite moverse de... de un lado al otro, me gusta el grado de inclinación que permite la articulación de arriba y que te permite moverte, ¿no? entonces está muy chida, pero aparte tenemos una articulación en la rodilla que aumenta ese movimiento, esto está chido, tenemos articulación de piernas que le permite un perfecto split, eso me gusta, tenemos la articulación de... este... de muslo, está muy chida, luego tenemos doble articulación en la... en la rodilla y luego tenemos la articulación de su patita hacia arriba, hacia abajo y miren cómo también se mueve de izquierda a derecha, entonces eso le... le genera mucha, mucha posibilidad. Algo que en esta figura genera un poquito de controversia, por lo que he escuchado en otros reviews y de otros coleccionistas, es que creo que algo que les gustó mucho que implementara Mattel es este cromo, entonces la verdad que se ve muy bonito este cromo en las... en los pies y en el calzón, y entonces me dirán, no, ya dirán, si a la gente le gustó el cromo, ¿por qué dices que generó polémica? porque mucha gente opina que ese cromo debió haber ido también en esta parte, aquí tenemos ligeramente cromo en la parte del... del... del brazo, en esta... en el pecho, pero mucha gente hubiera querido que todo el cromo viniera también en esta parte del brazo, entonces la verdad, no me quejo, la verdad es que mucha gente considera esta figura una de las mejores y hay gente que hasta la llega a considerar la mejor figura hasta ahora de... de Masterverse, entonces la verdad es que sí es muy buena figura, sí está muy padre y entiendo por qué me costó un poquito de trabajo conseguirla. Aquí va la mochila que ve en la parte de acá atrás, pero también la puede portar a forma de... de... de accesorio este... este... este personaje. Ahora, sé que esta parte se le... se le retira, estoy viendo cómo... ah, aquí está, se le retira, y sé que esta parte se le pueden botar las caritas, entonces las... que las caritas se le botan, miren, como pueden ver, para poderle poner caritas de su set alternativo, ¿no? Aquí tenemos la cara básica de... de Manifaces, ahora vamos a intentar abrir el set, y vamos a intentarle poner estas caguitas, que les digo a mí, me llama mucho la atención, por eso me animé a comprar la figura, porque, pues, si soy honesto, yo ya tengo el Manifaces de... 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 Masters of the Universe Vintage, de hecho tengo tres, para tenerlos cada uno con su carita diferente, tengo el Manifaces de Origins, tengo el Manifaces de... de... la serie animada de CGI, de... de Masters of the Universe, y también tengo el Manifaces, este... el Manifaces de la... de la colección de... por ahí de 200X, ¿no? Entonces es una figura que... versiones no me faltan de esta figura. ¿Qué me animó a comprar esta? Esa precisamente el cambiarle los rostros, ¿no? Darle la oportunidad a este personaje de ser otro personaje, de tener otros rostros, y este me encantó, porque de hecho este rostro se parece al de Keldor, ¿no? Me encanta. Y luego tiene este, y esta cabeza de calavera definitivamente me recuerda Skeletor, y ustedes ya saben que a mí me encanta Skeletor. Entonces vamos a ponerle aquí su cabechita de nuevo, vamos a ponerle aquí su cabechita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chiquito! Y vamos a darle el giro de cabeza aquí, y miren nada más, aquí está, con su cabeza así como de Arlequín, que está muy padre, porque el personaje de Manifaces, originalmente en su historia original, antes de ser convertido en esta criatura, cambia formas, era un actor de teatro. Entonces se me hace muy apropiada esta cabeza de Arlequín, y esta cabeza de Keldor, se me hace de chida, y por supuesto la de calavera, que mula Skeletor, me encanta. Entonces aquí vamos a ponerle sus caras, yo creo que le voy a poner en medio la de Manifaces, para que sea la clásica de clásicas, luego arriba voy a poner mi favorita de la colección clásica, que es la cara de Monstruo, el Manifaces Monstruo, que debo decir que tiene esta cara, porque de hecho fue pensado para ser un esbirro de Skeletor, solo que se volvió bueno, y que terminó siendo un guerrero heroico, y está bajo la cara de robot, que es mi menos favorita, pero pues cada quien, es lo padre de Manifaces, que puede ser muchas cosas, entonces, miren nada más, aquí ven las caras clásicas de Manifaces, le cerramos su portafolio, le ponemos su mochilita, y ahora sí, la verdad que es una figura muy versátil, y que permite mucha jugabilidad, obviamente hay que tener cuidado, si esto se lo prestan a un niño, nada más hay que cuidar las piezas, pero pues yo lo que me he dado cuenta, es que pues ya, ¿para qué digo mentiras? la verdad es que la mayor parte, de la gente que juega a estas figuras, son adultos, somos personas ya de cierta edad, la otra vez me decía una persona, oye, de hecho la persona que me hizo el favor, de venderme esta pieza, me decía, oye, si quieres te puedo conseguir así, hasta más piezas de estas, yo la verdad es que si se dan cuenta, estoy comprando, le dije, si tal vez en un futuro, le dije, tal vez en un futuro, te vuelvo a comprar otro Manifaces, si me interesa, le dije para tener uno aquí en Comicueva, en su debido momento, pero pues si ustedes se dan cuenta, este, ¿qué pasa aquí? que realmente no me estoy alocando, estoy comprando los Masters para mí, realmente, y si puedo traer una copia para Comicueva, estaría súper, pero no es algo que me aloque, así como que atraer en demasía, porque siendo muy honestos, Masters of the Universe, sí ha sido una colección que ha quedado, como en este caso, relegada a ciertas generaciones, no es como Tortugas Ninja, que salió una nueva película, y que todo el mundo está buscando los juguetes, de la nueva película de Tortugas Ninja, en el caso de Masters, la serie original de, la serie de Revelation, con la que promocionaron Masters, aquí en América, pues les digo, no tuvo el éxito, este, indicado, no conectó con los chavos, y debo decir que, esa serie, la afectó mucho al mercado, porque luego salió la serie de CGI, que se llama, He-Man y los Amos del Universo, también en Netflix, pero como en CGI, con diseños, y con un estilo más infantil, sí pensados para una nueva generación, pero digamos, que pues tampoco, no conectó mucho, entre los niños, y entre los fans, como ya le tenían mucha tirria, a Masterverse, digo, a Revelation, pues ya ni le dio un chance, a la serie de CGI, que si ustedes pueden, yo se los recomiendo, de verdad mucho, la serie de CGI, que se llama, He-Man and the Masters of the Universe, que está en Netflix, en no confundir con Revelation, porque Revelation, digamos que no fue una buena, carta de presentación, ahorita ya salió la continuación, que se llama Revolution, que la verdad, que sí está mucho, mucho mejor, está muy chida, pero igual, como que no ha logrado conectar, con nuevas generaciones, entonces, Amos del Universo, es algo que se ha quedado, mucho, en solamente ciertas generaciones, y por tanto, pues es algo que, si bien sí me gusta tener aquí, surtido en Comic Cueva, pues este, tampoco no me aloco, no, no ando ahí de, de acaparador, porque sé que es algo, muy de nicho, no, algo que solamente, ciertas personas, de ciertas generaciones, van a, van a poder apreciar, y entender, pero si ustedes, son de esas generaciones, definitivamente, sí les recomiendo, este tipo de figuras, y sí, todo lo que se dice, de Manifazes, es cierto, la verdad, es que lo veo aquí, y digo, wow, o sea, sí es, de verdad, es una figura, excepcional, sí está muy bella, es muy bonita, y pues sí la recomiendo, como todas las figuras, de la web, digo hasta el Pigman, si lo consiguen en remate, sale bueno para hacer customs, y estoy yo tentado ya, en conseguirme un Pigman, precisamente para hacer, el famoso Demoman, pero díganme ustedes, qué les parece, díganme ustedes, si le entrarían a esta colección, de Masters of the Universe, si ya le están coleccionando, si han agarrado algunos, en descuento, en lo personal, esta figura estaba en 30 dólares, pero pues yo, este, ya sabiendo ya, que estas figuras iban a rematar, preferí ser paciente, y en efecto, este, con la paciencia, se obtienen buenos resultados, así que sigamos en contacto, seguimos por aquí, nos vemos en un próximo video, y sigan atentos aquí, en Comicueva. ¡Gracias!